Guillermo Rivera, nuestro senador Queremos promover una actitud del Congreso de la República de escuchar a los ciudadanos y para ese propósito estamos preparando una reforma al reglamento del Congreso a la Ley Quinta de 1992 de tal manera que el Congreso una vez al mes, concesión de carácter obligatoria y transmitida por televisión, escucha a los ciudadanos. Queremos prevenir el consumo de alcohol de los menores de edad exigiendo que cada expendedor de licor, llámese tienda, bar, supermercado, registre a la persona que compra licor, porque hoy lo que está ocurriendo es que los menores de edad en las tiendas compran licor y nuestros jóvenes, además de la drogadicción, se están alcoholizando y ese tipo de situaciones hay que remediarlas, haciendo leyes que nos permitan prevenir. Queremos también trabajar por un medio ambiente sano y por ello estamos procurando hacer más rigurosos los requisitos que hoy se exigen para la obtención de licencias ambientales en lo que se conoce como la locomotora minera o el desarrollo de proyectos de explotación mineroenergética. Hay una gran reforma a la salud para que la salud, el sistema de salud, deje de ser un negocio de unos pocos y se convierta realmente en un servicio para la ciudad. Marque L, Marque 7, Guillermo Rivera, nuestra voz, nuestro senador.